Visión Laboral con Javier Cerón Bueno, en el sector obrero se demanda la reestructuración de todo lo que es referente a las Afores principalmente para que los trabajadores tengan mayores beneficios Hasta el momento la información se maneja con cierta opacidad en el sentido de que los trabajadores se enteran de sus minusvalías en sus cuentas pues luego de determinados días y todo se lo atribuyen al manejo financiero que éstas tienen sin embargo las comisiones están al orden del día en cuanto al cobro se refiere y las ganancias de las Afores pues son viento en popa porque tan solo durante 2016 ganaron alrededor de 10 mil millones de pesos lo cual pues no es nada despreciable esa cifra Así es que en el sector obrero la Confederación de Trabajadores de México que encabeza Carlos Cévez del Olmo ha planteado una revisión de todo el sistema de Afores para que verdaderamente el trabajador tenga una presión digna porque actualmente los montos que recibe pues son muy bajos y no alcanza más que para sobrevivir Eso es en cuanto a las 11 Afores que operan en el mercado financiero y que se disputan las diferentes cuentas que son alrededor de 50 millones en todo el país y que ahí está latente esa situación En otro tema en el Congreso del Trabajo el día 18 de este mes es el aniversario sin embargo nada tienen preparado porque la dirigencia actual que encabeza Abel Domínguez pues ha señalado que será hasta la próxima semana y muchos de los líderes un tanto desencantados pues señalan que por el momento no hay ni conducción ni línea en ese foro sindical que se mantiene un tanto a la deriva y que se requiere ya un cambio porque el periodo de Abel Domínguez termina en este año, en los próximos meses y ya están buscando un sustituto Este es el reporte laboral informó para ustedes Javier Cerón Espinosa Muy buenas tardes